El director jurídico de la Presidencia Municipal, Ignacio Ramírez Valenzuela, confirmó que todo lo requerido al municipio tras la denuncia interpuesta por los exregidores Leonardo Gutiérrez, Íñigo Rodríguez y Octavio Pérez Franco, en contra de que el municipio se endeudara por 350 millones de pesos con una institución bancaria, ya se le ha entregado al propio juzgado en tiempo y forma. Y efectivamente en relación con el amparo interpuesto por los ex ediles, nosotros ya cumplimos precisamente con el alcance de la suspensión, que fue, como ya lo indicamos en la entrevista anterior, en el sentido de proporcionar el destino de los recursos del crédito y los mecanismos de selección de la institución bancaria, a la cual se le adjudicó a través de un procedimiento público de licitación pública, de subasta pública, ya fue entregado por parte del municipio al propio juzgado, porque en ese sentido venía la resolución, de que se concedía en ese sentido la suspensión definitiva para esos efectos, y que fuera al propio tribunal al que le entregáramos dicha información. Ya cumplimos con ello y en este momento pues tenemos en ese estatus legal y no hay todavía una resolución de fondo, pero ya está cumplido con el alcance de la suspensión que les otorgaron. Explicó lo que ahora resta por hacer en esta denuncia penal. Pues esperar a que el juzgado de distrito determine y resuelva el fondo si otorga, si concede o no concede el amparo, o sea para no confundir la suspensión con el amparo, la suspensión es una medida cautelar, entonces habrá que esperar a que el propio juzgado de distrito determine sobre el sobreseguimiento o bien el otorgamiento en su caso del amparo. Ante la intención de la fracción del PRI en el ayuntamiento para suspender la solicitud del crédito y aplazar la contratación de las obras con este recurso, Ignacio Ramírez Valenzuela aseguró que no se le ha notificado nada en torno a que ahora también deba entregar todo lo relacionado con esta denuncia a los regidores del cabildo, pero si se lo solicitan así lo hará. Además, dijo que la dependencia a su cargo no tendría capacidad para informar al cabildo de todas las demandas que lleva, aunque reconoció que todas son en contra del ayuntamiento directa o indirectamente. Yo creo que no tendríamos ni tiempo ni recursos como para ello, de hecho por ahí hubo una solicitud que me turnó el secretario del ayuntamiento de uno de los ediles, concretamente del regidor Montes, que quería copia de los expedientes de todo lo que estuviera en demanda del ayuntamiento, pues en términos generales y en términos estrictos todo es contra el ayuntamiento, aunque sea a través de los funcionarios que están de titulares en las dependencias, sería materialmente imposible proporcionarle copia de todos ellos, no obstante, bueno, pues les sugerimos que si tenía algún interés de algunos en específico, podíamos hacer la promoción en el tribunal que corresponda para autorizarlo, para consultar el expediente y sacar las copias que consiguiera pertinentes. Reiteró que no se tiene nada que ocultar, pero es materialmente imposible entregar un informe de todo. Con imágenes de David Laeduar, para VIA Noticias, América Ortiz.